Mi gente, ustedes de la fiebre de paleta Camus, los duros, estamos aquí en Sporty Dino grabando el carrito del civisito alcanzado. 318 caballos a 15 libras. Ahí tenemos el propietario. Papi, dime, ¿qué podemos decir ahí del carrito? Eso mismo. Eso mismo, ven. Papi, no hay más nada que decirle, hombre, mira el túnel ahí. Tú sabes lo que es un domingo a las 12 y media de la noche y nosotros tenemos, nos gusta la fiebre, cabrones. Por eso estamos aquí. ¿Tú me entiendes? Mira, hasta para que ustedes vean que no son chistes. Papi, tengo hasta mi pan a Chewi ahí. Chewi, no me gusta. Mira el Chewi ahí, mi. ¿Cómo es el Chewi? ¿Vas a el bolete? Chewi está aquí, mira el empleado ahí también, papi. Y tenemos el convito activo. Mira, es el cocido, mira. No, 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 no. Toño, cabrón, tu jefe está aquí me ha dicho. Viste y tú no te ha guardado durmiendo. Te guardaron tranquilo. Este, yo voy a pasar él. Ah, ya. Toño, ¿qué pasó ahí? Mira, lo que hay es, el carrito está muy problemita ahí, ya tiene 3 18, 15 libras, o sea que. Le van a arreglar los detallitos que tienen, eso y lo otro. Así que el domingo, si se da lo planeado, mi gente, prepárense en el culo de lo que hay. Mira, no está fácil. Vamos a enfocarnos en el motorcito al carro para que te hagan un poquito. Ahí tengo el motor del carro, mira. Mira, mi paja ché, mi hijo miento. Mira. Este cabrón que es, es como el Didi, la enciclopedia viviente. Dime cabrón, miren así. Es el motorcito, un motorcito humilde. No, eso es de 600, 300 pesos, los tuyos, como los que tienes tú, tú lo sabes. Echa el unirín de una palabrita ahí. Esto es un chavo, esto es un T-Low Boyer. T-Low Boyer. Me encanta, mira. Reciclao un huequil de ochenta y pico. Echenticiento ochenta y 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 unito del Marta. Del profe. El huequil del profe. El huequil del profe, la galleta. Estos son los mejores porque todavía sigue funcionando. Eva, Eva. Bro, otro no hay requisito, está ofreciado. Está ofreciado. Está ofreciado. Era. Irregulares de la requisita. Tórico nuevo. Mira, mira para ahí. Tórico nuevo. Tórico nuevo. Papi, ya lo dijimos, el carrito está aquí. Cuesta de ustedes poner el reto para el domingo. El carrito le pusieron de nombre El Cansau. No sé por qué, porque en verdad tiene buenos cabellitos. Así que ustedes decidan el domingo dónde y cuándo El Cansau los espera a todos ustedes. Así que ya ustedes saben. El Cansau los espera a todos ustedes.